El año 49 del siglo XX La tierra de Gran Canaria te vio nacer Se unieron los cinco equipos que había en la isla Y desde entonces son amarillas todas las huellas que suelo hacer Los años 50 fueron los del despegue Los años 60 fueron confirmación Y en los 70 fuimos con alto vuelo En amarillo rozando el cielo jugando al toque con el balón Los años 80 fuimos la pesadilla De los equipos que de rodillas abandonaban el insular Y los 90 fueron para olvidarlo Pero seguimos aquí cantando arriba de ellos para ganar Soy de las palmas, animo a unión deportiva La quise toda la vida, amarillo es mi color Soy de las palmas, las palmas es un sentimiento Que sale de los adentro, de dentro del corazón Me tiembla la voz pensando en tono noiguedes Y tengo abierta la herida del insular Yo sigo unión deportiva allá donde vaya Y es un orgullo ser de las palmas, llena amarillo verla jugar Combina mi corazón con los dos colores Azul en el pantalón como el ancho mar Y llevo en la camiseta el color arena Del amarillo de las canteras que es el pulmón de nuestra ciudad Soy de las palmas, animo a unión deportiva La quise toda la vida, amarillo es mi color Soy de las palmas, las palmas es un sentimiento Que sale de los adentro, de dentro del corazón Soy de las palmas, animo a unión deportiva La quise toda la vida, amarillo es mi color Soy de las palmas, las palmas es un sentimiento Que sale de los adentro, de dentro del corazón La ánimo sin condición, la llevo en el corazón La palma es mi gran amor, amarillo es mi color La de los condición, la llevo en el corazón Gracias.